Marcela Romero es la directora del Jardín Huellitas. Los visitamos en pleno periodo de adaptación. La verdad que estamos muy contentos porque ya llevamos por la segunda transitando. Tuvimos el acompañamiento de los padres todo lo que fue la primera semana para que los chicos se vayan desprendiendo de este proceso que es un poquito difícil para los chicos y por ahí nosotros siempre decimos que un poquito más para los padres. Pero bueno, pensamos y fuimos planificando todas las actividades para hacerlas justamente con los papis para que puedan compartir ese momento, para que ellos se sientan en confianza de dejarlo a los chicos y que esa confianza justamente sea transmitida tanto a sus padres como a los chicos. Así que estamos ya transitando la segunda semana donde los chicos ya se están desprendiendo de los padres. Así que estamos más que felices. ¿Cuándo empieza el horario completo del jardín? Bueno, el horario completo del jardín ya lo comenzamos a partir del mes de marzo para aquellos alumnos que son de la institución y que ya están adaptados y después a los chicos que se fueron incorporando, que gracias a Dios fueron bastantes, los vamos adaptando y ya lo vamos viendo de acuerdo a cómo ellos están adaptándose. Pero por lo general ya en el mes de marzo creeríamos que todos van a estar adaptados así que ya vamos a estar en el horario completo. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? ¿Queda algún lugarcito en alguna sala o ya se han cerrado? Bueno, mira, tenemos únicamente lugar en lo que es sala de un año. Ya la mayoría de las salas están cerradas. Igualmente le pedimos a los papis que por ahí quieran o estén interesados, que se acerquen. Sí por ahí decimos que tienen que pensar en que nuestro jardín, Huellitas, es un jardín maternal y cumple justamente una función con una intencionalidad pedagógica. Entonces aquellos papis que tengan o estén interesados, que sus chicos estén estimulados, este es el lugar como para traerlos.